La entrevista del día, la voz de los protagonistas. Querétaro 24-7. Ya regresamos amigos a este espacio, Querétaro 24-7. Me da mucho gusto que hoy nos acompañe Saúl Gutiérrez, él es taekwondoín querétano, estuvo en Juegos Olímpicos apenas los pasados en Río de Janeiro de 2016, ha estado en diferentes mundiales, campeonatos mundiales de taekwondo, y ahora estuvo hace unos días allí en Marruecos, en Rabat, en este Grand Prix de taekwondo, menos 68 kilogramos en esta disciplina. Saúl, ¿cómo estás? Un placer, buenos días. Hola, pues bueno, contento de estar aquí viniendo nuevamente a contar de un nuevo triunfo y pues contento de saludarte. Se dio, se dio que vinieras, la verdad es que estoy feliz que nos acompañes porque hace mucho que no tenemos la posibilidad de vernos, porque estabas en México entrenando en el Senar, y sabemos que los tiempos son complicados, tienes que entrenar, o en competencias fuera del país, y ahora se dio, ¿estás aquí en Querétaro, no? Sí, pues bueno, se dio la oportunidad gracias a que no pude ir a una competencia que va a ser en Las Vegas, y pues bueno, me dieron descanso, estoy aquí en Querétaro toda esta semana, y pues bueno, aproveché para venir aquí. Besos a tus amigos, familia, y te sientes bien, ¿no? Para también, necesitas un relax. Sí, pues bueno, es importante recargar energías, y pues qué mejor que estar con la familia y pues visitar de vez en cuando unos amigos. Hace unos días estuviste allí en Marruecos, hace unos días, y ganaste bronce para Querétaro, para México en este evento. Si no me equivoco, tres medallas consigue México en este Grand Prix de Taekwondo, y entre ellas, tu bronce, ¿no? Sí, pues bueno, nunca habíamos conseguido ganar tres medallas en un Grand Prix, esta vez se consiguió, y pues bueno, yo conseguí una medalla después de tanto tiempo de no haber tenido resultados, pero pues bueno, se da en un momento oportuno, y pues sigo sumando puntos de ranking olímpico. Lo cual reafirma tu calidad, tu disciplina en lo que es el Taekwondo. Cuéntame un poco en qué consistió este evento, contra quién consististe, veo que la primera ronda la pasaste en Bay, y luego contra un contringente británico, y luego cuéntame un poco de esa situación. Sí, pues bueno, este es un torneo muy importante, ya que pues bueno, solo participan los 32 mejores del mundo. En la primera pelea, bueno, primero pasé de Bay, luego me tocó con el competidor de Gran Bretaña, al cual gané por, creo, dos puntos. Después de eso me tocó un competidor bastante fuerte, que era de Azerbaiyán, el cual pues también es campeón europeo. A él le gané en punto de oro con una patada a la cara, que logré conectar en los últimos segundos, y pues bueno, en la semifinal me tocó con el competidor coreano, que pues bueno, es dos veces campeón mundial. Con ese pues no pude ganarle, pero pues bueno, ahí seguimos en la pelea. Daewon Lee, ¿no? Por 20 a 7. Pero el hecho de competir contra los mejores del mundo, también te sirve. ¿Qué aprendizaje te dejó esta derrota y también este bronce? Pues bueno, siempre competir contra los mejores del mundo, pues te ayuda a incrementar tu nivel, ¿no? Ver nuevas técnicas y pues también enfocarte más y saber que tenemos que seguir trabajando. ¿Tenías pensado ganar una medalla? ¿Ganar en este caso la de bronce antes del evento? Pues bueno, nosotros siempre nos preparamos para eso y pues soñamos con esa medalla. ¿Qué tan bien te vino esta medalla? Porque decías, venías de un, luego de Juegos Olímpicos, un pequeño bajón normal, anímico, ¿y qué tanto te ayudó ya conseguir esta medalla? Bueno, mira, yo creo que mucha gente considera que fue un bajón anímico por el resultado de Río de Janeiro, pero realmente pues si comparas mis competencias, solo he estado teniendo en las que pelean los mejores del mundo, por lo cual pues no considero yo que haya sido un bajón de nivel. Pero pues bueno, este triunfo me ayuda porque pues estaban empezándome a retirar apoyos principalmente. Con esto reafirmo que sigo en nivel y pues estoy aquí compitiendo. ¿Cómo qué apoyos y de parte de quién? Bueno, ¿quién te lo retiró? Pues bueno, principalmente la CONADE. Me redujeron la beca en más de un 50% después de Juegos Olímpicos. Querétaro fue el único apoyo que se mantuvo, al igual que el ejército. Sí, ellos me han estado apoyando siempre y pues bueno, no ha disminuido en nada. ¿Y de la CONADE, te dieron alguna explicación, razón de por qué disminuir esta beca, el más del 50%? Pues bueno, en realidad no sé exactamente por qué fue, ya que me pedían quedar dentro de los cinco primeros lugares en Río de Janeiro, lo cual no se consiguió. Pero pues bueno, también en otras cosas que me pedían estuve muy cerca de los resultados, por lo cual pues el bajón no tendría que haber sido tanto. De igual si me bajaron la beca, habría tenido que ser un 20, 30% a lo mucho, no más de 50%. Y no he tajo así, sin explicarte, sin hablar contigo, ¿no? Porque no hay ninguna explicación. ¿Cómo te deja esto? ¿Cómo te deja esto? Y como bien decías, el hecho de ganar el bronce reitera que eres bueno para esto, ¿no? Para el taekwondo. Y no solamente en este evento ya conseguiste una medalla en un campeonato mundial. Entonces son cosas que reiteran tu buen trabajo. Sí, pues bueno, mira, yo tengo la ventaja de que prácticamente todo el dinero que me han dado de becas pues lo he invertido. Pero pues ahora tengo una hija, por lo cual no me puedo quedar sin dinero así de la nada. Pues sí, te presiona más, ¿no? El hecho de saber que, pues bueno, estás entrenando y te estás enfocado al 100% solo en taekwondo. Así que si en algún momento te retiran la beca, pues te quedas sin nada porque no tienes un trabajo, no estamos estudiando al 100%. Y pues bueno, es complicado. ¿Vas a buscar hablar con ellos, con CONADE, para ver alguna posibilidad luego de esta medalla de bronce, para ver la posibilidad de que se regrese la beca, o sea, aumente un poco más? ¿Alguna situación lo has pensado? Sí, pues bueno, ahorita tengo pensado ir a hablar con CONADE, ya preparé un escrito, pero pues bueno, el problema aquí es que la CONADE tiene solo ciertos eventos que consideran como oficiales, como lo es el Mundial, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, y los Grand Prix no cuentan. Pero el detalle aquí es que, si consideramos que yo entré en la beca de cima por el campeonato mundial, que es un evento fundamental, me bajaron a mí la beca antes de que fuera el siguiente mundial, por lo cual pues no hubo una continuidad. Se supone que, en dado caso de que yo no cumpliera con el Mundial, habría tenido que ser de Mundial a Mundial la beca. Lo bueno se respetó. Es una pena, realmente uno no entiende. El caso de patrocinios, también veo que te han apoyado, ¿no?, algunos patrocinadores, que eso también te respalda y te da confianza de seguir adelante. Sí, pues bueno, tengo patrocinadores como es la Coca y Under Armour que pues se han mantenido conmigo. En realidad, pues ellos no me disminuyeron en nada el apoyo y pues bueno, estoy contento con ellos. ¿Ellos te apoyan económicamente? Sí, bueno, Coca-Cola me apoya económicamente y pues Under Armour me da ropa y calzado. Bueno, qué bueno. Y de parte de Indirect, dicen, se mantiene el apoyo y también lo teniendo invertido en ti. ¿De qué forma es su apoyo hacia ti de parte del Instituto aquí en Querétaro? Pues bueno, como yo ya no compito en la Olimpiada Nacional, pues básicamente el apoyo que me dan es únicamente en becas. A mí se me ha mantenido el mismo apoyo que me han dado siempre y pues bueno, por ese lado pues me siento contento. ¿Y te sirven estas becas? ¿Realmente son lo que necesitas? Sí, bueno, realmente yo pues vivo de esto. No hago otra cosa más que taekwondo y pues con la beca de Querétaro es con la que me he mantenido, además de con la beca del Ejército. Sí. ¿Alguna otra cosa que pedirías al Instituto aquí del Deporte en Querétaro? Pues bueno, para mí realmente no. Me han apoyado bastante bien y pues bueno, ahora solo falta por parte del municipio que apoyen, al igual que el Indirect con becas mensuales. A mí el municipio me apoyó, pero es complicado porque no hay como una base para dar becas a todos. Entonces se consiguió un apoyo, pero fue única vez y es complicado conseguirlos. El hecho del Ejército también te ha ayudado, ¿no? Me mencionabas hace algún tiempo que te ha ayudado, te ha dado valores, ser disciplinado, ser constante, responsable, ¿no? ¿Qué tanto te ha servido en tu desarrollo deportivo? El hecho también de ser parte del Ejército. Sí, pues bueno, vemos que el taekwondo es un arte marcial basado en el respeto y la disciplina. Es muy parecido al Ejército, también ahí te enseñan disciplina y pues bueno, esto me ha ayudado a formarme como deportista. Tus compañeros, veo Carlos Navarro, consigue plata, René Lizarraga consigue bronce y tú consigues bronce también. ¿Cómo te deja el hecho de que México, decías por primera vez, consiga esta cantidad, tres medallas en un Grand Prix? Pues bueno, me siento motivado, veo que estamos trabajando bien. También Carlos, pues vemos que es un competidor súper dotado, que ha estado manteniéndose en un mismo nivel y pues bueno, René después de también un tiempo sin obtener medallas, pues ahora consigue esta medalla importante, lo cual yo creo que es muy, muy importante en su carrera y pues lo va a catapultar. La semana pasada vi a Gabriel Chávez ahí en el Inderet, que ha sido este profesor también de taekwondo, y me señalaba que estaba muy contento porque te ha visto crecer y me dijo él, lo noté, pues la verdad es que después de estos Juegos Olímpicos tenían, o la mayoría de la gente, él decía, noté que la mayoría de la gente tenía esa expectativa de que Saúl Gutiérrez iba a ganar medallas, Saúl Gutiérrez era seguro medalla, no lo consigue, pero el hecho de que consiga ahora bronce en este Grand Prix, reafirma lo que es su trabajo, lo que es también su esfuerzo, toda la trayectoria que ha tenido, así que estas palabras también de Gabriel Chávez, ¿cómo te dejan a ti? ¿cómo te sientes de que sigue confiando en ti y está presente en tu carrera deportiva? Bueno, me siento contento de seguir contando con su apoyo, es muy importante ya que él me ha estado viendo a lo largo de mi carrera deportiva y pues bueno, el saber que él piensa que sigo manteniéndome a nivel pues es un aliciente, de ver que no siempre se obtienen los resultados, pero pues ellos me están apoyando siempre de la misma manera. De todos tus profesores que has tenido en tu carrera, ¿alguno que quisieras destacar? ¿Alguien que te ha dejado marcado de buena forma en tu carrera como taekwondoín? Bueno, yo considero que todos los profesores que han estado en mi carrera me han ayudado de cierta forma y pues bueno, yo creo que todos son muy importantes y si no fuera por cada uno de ellos, no habría llegado yo hasta donde hoy estoy. Para que la gente, mucha gente te conoce, eres un gran atleta mexicano, eres también premio estatal del deporte, premio nacional también y también las personas que apenas se van entrando y que le van agarrando gusto al taekwondo porque hemos tenido aquí a grandes pequeños que 8 años, 7 años, un poquito más grandes que te ven como un ídolo, como una figura a seguir. También, ¿qué podrías decirles acerca de tus inicios como taekwondoín? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Las trabas que has tenido también en tu carrera deportiva? Bueno, yo inicié en la escuela de Jaguares, que es muy cerca de mi casa. Por ahí pasaba siempre acompañada a mi mamá a una cremería. me gustaba quedarme a ver las clases y siempre me quedaba afuera viendo a mis compañeros. Después de eso, mi hermana ingresó a la escuela de talentos deportivos. Como ahí se dedicaban al alto rendimiento, mi papá decidió meterme a entrenar con ella. Sin yo ser todavía estudiante de secundaria, me metieron con ellos. Al año siguiente ya ingresé yo a la secundaria, ahí estuve un buen tiempo. Después estuve entrenando con el profesor Julio Álvarez, que un tiempo estuvo en selección. Luego llegó a Querétaro y posteriormente a eso ya me incorporé con el profesor Gabriel, que fue realmente con el que he hecho lo que es el alto rendimiento. Tú iniciaste por gusto, decías, viendo a los taekwondoín y a competir, iniciaste precisamente por esta ilusión que también tenías, la curiosidad que te daba el ver las clases, porque muchos niños a lo mejor piensan que se necesita nacer con talento y ya sabiendo lo que es el taekwondo, pero no, se va desarrollando, ¿no? O sea, puedes iniciar de ceros y llegar a ser hasta donde estás tú, ¿no? Sí, pues bueno, yo creo que es algo que se va desarrollando realmente, yo creo que aún lo sigo desarrollando, realmente yo no me considero una persona súper dotada como te comentaba de Carlos Navarro, que pues él siempre ha tenido buenos resultados desde niño, yo no, yo peleé Olimpíada Nacional y realmente no era nada bueno, de hecho, no tengo ni una sola medalla de Olimpíada Nacional, yo creo que soy el único seleccionado nacional que no tiene una medalla de esas, pero pues bueno, la constancia es la que me ha traído aquí y como me decías de cuáles han sido los problemas a los que me he enfrentado, principalmente han sido económicos, ya que, pues bueno, cuando yo inicié, mi papá estaba, tenía un puesto muy alto en una empresa, pero posterior a eso, mi papá se salió, que fue cuando él se empezó a integrar más con nosotros y pues fue cuando empecé en el alto rendimiento, que es donde más dinero se necesita. Les pegó un poco, ¿no? Sí, me pegó un poco porque pues en ese momento yo no contaba con ningún apoyo de nadie más que de mi papá, entonces prácticamente todo lo que se ganaba en el trabajo pues era para nosotros, para el deporte, pero pues también tuve otro problema con mi mamá que al principio no apoyaba el taekwondo, cuando fue ella la que me inscribió, pero pues bueno, imagínate llegar a casa lesionado, golpeado, cansado y que tus padres, bueno, tu mamá o tus abuelos te digan que te salgas, que esa cosa no sirve, que mejor te pongas a trabajar o que hagas algo de provecho, pero pues bueno, ahora creo que todos en mi familia me apoyan, lo cual es bastante bueno y pues creo que también nos ha unido en esa parte que pues todos estamos enfocados en el deporte. ¿Qué es lo que hizo cambiar esa perspectiva? El hecho de que tu familia tal vez no creía tanto o no creía tanto en el deporte, en que te iba a dejar algo bueno, ¿qué es lo que hizo cambiar esa situación? A que lograras levantarte y seguir adelante. ¿Cuál fue la clave? Pues bueno, yo creo que fue un poco de todo. En principio, pues el hecho de salir en un periódico o ver algo así, no es algo que cualquier padre pueda ver de todos sus hijos, ¿no? De que salga en una primera plana, yo creo que es bastante importante. Luego, el hecho de ver que pues de ahí se obtienen también recursos, lo cual no obtienes en cualquier trabajo a menos de que tengas un puesto muy, muy alto. Y pues bueno, todos los apoyos que he tenido y a la gente que he conocido gracias al deporte, pues es bastante importante y yo creo que eso ha ayudado. De las pláticas que has tenido con grandes taekwondoines, María Rosario Espinosa, tres veces medallista olímpica, Rana Lizárraga, Carlos Navarro y otros más que están ahí, de los que has trabajado con ellos. ¿Qué te han dicho? ¿Con quién te llevas más? ¿Qué pláticas has tenido? ¿Y qué mensajes te han dado que te puedan servir en tu carrera deportiva? Pues bueno, conmigo con todos ellos, realmente yo creo que la persona que más he aprendido es de María Espinosa, que veo que ha ganado todo y pues se mantiene siempre serena. Yo creo que es de la que más he aprendido por ese sentido. Yo soy muy acelerado y veo ella que en todo es igual, siempre es muy tranquila en sus peleas, en la vida y pues más que un consejo yo creo que eso es lo que he aprendido de ella. En el taekwondo son tres minutos de combate que parece nada, parece algo mínimo y es cosa de precisión. En tres minutos se te puede ir todo el trabajo de cuatro años o alcanzar la gloria en tres minutos. Durante un combate, en tu caso, cuál es tu fortaleza, el tema mental, el tema de estar bien, meterte una buena patada, ¿qué se pone en juego durante una competencia en tu caso? Pues bueno, si te preparas toda una vida y se pierde prácticamente en unos minutos, ¿no? Si no llevas una buena preparación, pero pues bueno, yo creo que mis fortalezas son mi complexión física, lo cual me ha ayudado bastante, además de que siempre me mantengo trabajando. Yo creo que la principal debilidad pues ha sido que soy muy nervioso, entonces pues por más que me preparo físicamente cuando llego a pelear a veces me pongo demasiado nervioso por lo cual pues me canso en exceso. Muchas personas han pensado que soy flojo, que no trabajo la parte física, pero pues están equivocados. Realmente... Piensan eso, no te conocen, ¿no? Sí, pues es que tú ves a una persona que está compitiendo y se cansa, pues dices, no trabajo, pero pues también hay que ver pues todo, ¿no? Yo soy muy nervioso y pues es algo que estoy trabajando poco a poco. ¿Los nervios cómo son en el combate? ¿Pero qué tipo de nervios? Pues bueno, yo por lo general me empiezo a presionar mucho, no por saber del competidor que me toca, sino el pensar qué es lo que puede pasar. Ahora tenía demasiada presión por las becas porque es algo que a mí me afecta mucho, pero pues bueno, siempre trato de enfocarme y pues olvidarme de todo eso cuando peleo. ¿Estos nervios son antes de una competencia o durante? Pues son antes y durante porque siempre estás pensando en todo. Eso es un problema, se supone que cuando entras a pelear no deberías pensar más que en el aquí y ahora, ¿no? Como dicen los psicólogos. Sí, muchos mencionan, muchos deportistas que ese nervio lo convierten ya en el deporte que se den adrenalina, ¿no? Lo van cambiando, se van olvidando un poco de eso y veo que lo has convertido en eso. También has bajado mucho los nervios y eso te ha ayudado a conseguir esta medalla de bronce que es muy importante en tu carrera. De todos tus logros desde que iniciaste, ¿cuál es el más significativo, el más representativo? Bueno, yo creo que fue mi primer nacional de adultos porque siempre me preparaba muy, muy bien pero llegaba el punto en el que competía y no lograba lo que quería. Le ganaba a todos por mucha diferencia de puntos pero llegaba a la final y perdía siempre en los últimos minutos, perdía y pues bueno yo creo que a partir de que logré obtener mi primer lugar mi mentalidad comenzó a cambiar y pues obviamente de ahí se empezaron a dar todos los resultados. El nivel del taekwondo en México, en Querétaro, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tanto ha crecido en estos últimos años? Bueno, he visto que en Querétaro ha incrementado muchísimo el nivel basándonos en las medallas que se han obtenido que hemos mejorado en esa parte y pues bueno, también México es un país muy, muy fuerte en el taekwondo. ¿Eso cómo te deja que Querétaro esté creciendo en taekwondo? Bueno, me siento muy contento de ver que pues alguna gente está siguiendo mis pasos además de que pues hay apoyo por parte del municipio, del estado y de los profesores que siguen trabajando siempre. Y bueno, también de los papás porque sin ellos no podríamos hacer nada. Te falta mucha carrera deportiva por delante pero ¿te gustaría algún día ser entrenador también de taekwondo? ¿Compartir tus conocimientos con los pequeños? Pues bueno, más que ser entrenador yo creo que me gustaría trabajar fomentando el deporte. Me gustaría pues formar parte del indirecto ¿por qué no? Y este y pues procurar siempre lo mejor para los competidores. Realmente yo no me veo como entrenador porque pues no me gustaría ser un entrenador improvisado como son muchos de los que hay. Yo no estoy estudiando algo para eso y pues realmente no, como que no es mi vocación. ¿Cuál es la importancia para que te mencionen los pequeños el hecho de hacer deporte sea de alto rendimiento o el hecho también salir a correr pero hacer una actividad física? ¿Cuál sería la importancia? Pues bueno, yo creo que es muy importante principalmente para mantenerte en salud además de que pues bueno todo deporte pues siempre conlleva una disciplina lo cual te ayuda en todo lo que hagas en la vida. ¿Cómo te gustaría ser recordado cuando pasen los años y que logres más medallas? ¿Cómo te gustaría que la gente te recordara? Pues bueno, yo creo que desgraciadamente el deporte se olvida muy rápido pero pues siempre me gustaría que fuera una meta ¿no? el hecho de que alguien quiera superar mis logros y que le ayude a alguien a ser mejor. ¿En México se puede vivir del deporte? ¿Cómo lo ves y en específico en tu disciplina? Pues bueno, realmente se puede vivir bien por parte de las becas pero el problema es que que si no mantienes una constancia pues dura muy poco no habemos aquí no es un sueldo fijo por lo cual pues depende mucho de la política de pues el apoyo que haya por parte de gobierno entonces pues estás a expensas de ellos. Mucho se ha hablado de que hoy en día la CONADE ha recortado precisamente presupuesto al deporte en varios deportes y les ha afectado muchísimo en triatlón en esgrima que han perjudicado a tu compañera Paola Pliego que es de ella de esgrima y también en tu caso con este tipo de situaciones que de tajo así le da solo dicen no, bájale esto y no saben también lo que perjudica ¿no? Y este también ¿qué propondrías para que pues se mantenga estable el deporte para que crezca le falta muchísimo pero ¿cuál sería tu propuesta? Yo creo que la CONADE corta presupuesto porque a ellos también se los cortan pero creo que ellos lo que deberían hacer es buscar más apoyo por parte de las empresas buscar este pues obviamente que se compense lo que si les quitan un peso por parte del gobierno ellos buscar ese peso por parte de las empresas y pues tratar siempre de que el dinero que haya sea más y no que se esté reduciendo Ahorita dices que estás de vacaciones aquí en Querétaro unos días ¿qué es lo que viene para ti? ¿ya tienes en puerta algún otro evento o qué es lo que viene en este cierre de año? Bueno, realmente son vacaciones activas porque tengo que estar entrenando ahorita en octubre tengo el Grand Prix que va a ser en Manchester Ok pues tiene la misma importancia que el Grand Prix pasado y pues tenemos que volver a ganar una medallita ahí ¿Ese Grand Prix es como este? Sí, es exactamente igual van los 32 mejores Ok ¿y ya es seguro que vas a participar en ese Grand Prix? Es seguro que voy a participar pero como siempre pues hasta que veamos nuestro boleto pues ya es seguro que vamos Claro ¿el tema de los boletos también la Conada es lo que nos proporciona? No tengo idea quién sea quien los proporciona lo único que sé es que pues los boletos casi siempre lo recibimos uno o dos días antes de salir así que pues siempre estamos ahí con el nervio de si vamos a ir o no Y la preparación bien dices no relajarse porque a lo mejor han venido aquí chicos de box de otros deportes y dicen un día de descanso el domingo y al día siguiente a seguir entrenando que sea en vacaciones aunque sea día de entre comillas descanso o así seguir trabajando porque bajas la guardia y pues ahí puede venir alguna otra situación que afecte ya durante una competencia en tu caso seguir el pendiente Sí pues bueno aparte de que disminuye tu rendimiento si no te cuidas pues ahora estamos viendo que el tecuando cambia demasiado por lo cual hay muchos jóvenes pues entonces tú te tienes que mantener siempre activo y tratando de mejorar porque si no pues alguien más va a ocupar tu lugar Muy bien Saúl ya para despedirnos también envíale un mensaje también a los niños para que conozcan lo que es tu deporte y pues el hecho de realizar deporte cualquier disciplina también lo hagan Por favor Bueno los invito a conocer el Taekwondo ahora hay muchas escuelas en las cuales pueden practicarlo pues yo tengo una escuela que está ubicada en Juriquilla por si quieren asistir a clases ¿Cuál es tu escuela? Es Elite Taekwondo Ok ¿Ahí en Juriquilla? Está en el pueblo de Jurica Ok Está muy cerca de donde se hizo ahora el socavón Ah y pues bueno es todos a que conozcan el Taekwondo y pues si les gusta pueden seguir su carrera ahí mismo Muy bien Saúl ya para despedirnos ¿Qué significa el Taekwondo en tu vida? Pues bueno yo creo que ha sido muy muy importante para mí en todo lo que he hecho porque me ha acercado a toda la gente que quiero además de que me ha dado todo lo que tengo ahí conocí a la que ahora es mi esposa y pues también a la mayoría de mis amigos ¿Tu esposa es también atleta? Practicaba Taekwondo ahí en talentos deportivos Y en una palabra este bronce ¿Cómo te deja? Feliz Muy bien Vámonos a un corte comercial Saúl Te agradezco nuevamente por estar con nosotros Es muy gratis tu presencia aquí con nosotros y esta es tu casa Bueno gracias por invitarme y pues como siempre yo estoy feliz de venir aquí contigo Gracias Vámonos un corte amigos una pausa y ya volvemos Vámonos un corte Día Vámonos un corte Gracias.